Por esta esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato ya me dijo para que si te amo tanto solo la muerte nos podría separar Nos abrazamos al llegar a los portales en ese instante se escucharon seis balazos Familiares la mataron en mis brazos porque curaron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola matando a cuatro y al cuñado de mi novia cuando llegaron policías de la monta y echando balas me pudieron desarmar Cuando a la buena presente declaraciones me preguntaron cuantas armas yo portaba les contesté que nada más reglamentaría dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales ocupaciones y su nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la unión de arsenadero Comisionado de la agraria campesina Llevo expropiado de la agraria campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas gallupinas Me preguntaron cuantas veces ha matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa A mi pistola respetaron por influencia Y este corrido de un amor tan verdadero Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero Es un recuerdo de su